Pero qué día, no sé, el señor Ariel Tarico, que está... Está muy elegante, está muy elegante. Está muy mediático, Daniel. Hay un... Elegancia, muy elegante. El fashion emergency de Tarico. Me encanta, me gusta. Sí, efectivamente. Y bueno, llega la temporada, claramente. Claro, claro, hay que vender, hay que vender. Ahora, lo que me llamó la atención es la pregunta del señor Morando, cuando llegó aquí al estudio. Guarda. Y preguntó... ¿Qué dijo? Si podía prender el aire acondicionado. Sí, obvio. Pero... O sea, un tipo respetuoso. Pero discúlpame, Duca, vos que sos un periodista tan informador, ¿no leíste los diarios? Sí. Somos todos libres. Ah, perfecto. Somos libres. Podemos hacer lo que se nos canta la... Vos decís que... Estamos todos liberados. Tengo que entrar a las patadas. Tengo calor, prendo el aire, viejo. Pero, por supuesto... Si no le gusta, vayan a la justicia a meter un amparo. Pero, por supuesto, exactamente. Sí, puede ser. Hay que promover la iniciativa privada, como dice el artículo 1. Escuchamos. ¿Viste lo que dice el artículo 1? No, nunca había una cosa igual en la Argentina. Promover la iniciativa privada, limitar la intervención de la gente que dice, no, no se puede prender el aire acondicionado. Tenés razón, señor. Con todo, señor. ¿Viste algo así en tu extensa carrera? Nunca, nunca, nunca. Es más, ayer le pedí a la señora Amelia Troisi que me pinchara, a ver si yo estaba despierto o estaba soñando. ¿Y a priori te parece mal? No, no, hay cosas que me parecen... A mí me encantan muchas de las cosas que se están presentando, pero entiendo que, bueno, acá se está pidiendo una enorme delegación de facultades al presidente. Eso es fuerte. Ojo, no cerraron el Congreso ni cerraron el Poder Judicial. No es rosa, no, no, no tiene la suma del Poder Público. Eso quiere decir que... Exactamente, por ahora, por lo menos. Bueno, por ahora, claro. Pero también es cierto, y esto lo decía Hayek, mirá, el gran Hayek, ¿qué decía Hayek? Ojo que la cuestión de la emergencia siempre fue la excusa para eventualmente cercenar las libertades individuales. Para ensoquetarnos. Siempre con la emergencia, claro. Pero también es cierto lo que dice el doctor Juan Carlos de Pablo, que es más importante que Hayek, que ¿qué dice el doctor de Pablo? Y se guarda, muchachos, Cristina pidió el vamos por todo para poner el cepo. Claro. Este está pidiendo el vamos por todo para sacar el cepo. Totalmente de acuerdo. Hay que ver si... Son opiniones, digamos. Ayer un gran tarico ponía lo de patear los hormigueros, y me gustó como metáfora. Sí. Hay que ver si después las hormigas salen y si lo pueden cambiar, porque todo esto no es que ya se implementa, más allá del DNU. No, claro. Esto va al Congreso, van a hacer meses, discusión. Sí, pero mientras tanto está el DNU. Sí, claro. Vos fijate que acá... Eso es verdad, el DNU sí, a partir de mañana, pero ponele, no sé, esto de que te vas afuera, que mucha gente lo celebraba, los poquitos que pueden viajar, y la franquicia de los 500 dólares no existe más. Entonces puede traer una cabeza, un ojido nuclear, y no te cobran. Eso no entra en vigencia. Claro, pero hay un mensaje. Vos fijate. ¿Qué te parece? Hay un mensaje, y yo estoy seguro, cosa que ya estaba ocurriendo un poco, y ahora va a ocurrir mucho más, que no te van a jorobar en las vanas. Bueno, obvio. Porque hay un mensaje político, y porque además todos sabemos que el contrabando de teléfonos celulares en la Argentina no va en la valija de la gente. Bueno, pero a vos no te pasó que a mí me han revisado. ¿Cómo? Volviendo a Miami, pendejo, me dieron vuelta, me revisaban los bolsillos, me cachaban, digo, macho, boludo. Cosa que no existe en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Después hay que ver si viene el portacuerto. Yo he visto en el último viaje abriendo valijas y sacando ropa. Por eso, por eso, te revisan todo. Son cosas que... Y no es que están buscando falopas, están viendo si trajiste un iPhone, lo cual no se puede vivir así. Naturalmente. Obviamente es un mini problema comparado a la inflación y a todas las cosas. Por supuesto. Pero son metáforas de los cambios que se pueden venir y que están buenas. Efectivamente. Bueno, me gustaría saber lo que, bueno, lo que opina el presidente. ¿Qué te parece? Javier. Javier, según la ley que mandamos al Congreso, Willy... Javier. El aire tiene que estar en 24. No, ¿cómo? No, no, Javier, ¿cómo? El espíritu. No, digamos, o sea... Yo veo que dice que es libertad. El 26 no. El 26 no puede estar. Pero el 26 mejor ahorramos más, claro. No, digamos, o sea, tiene que estar en 24. El 26 es temperatura de colectivistas. De colectivistas. Te digo una cosa, Javier. Tiene que estar en 24. Mirá cómo está transpirando el bozo. Digamos, o sea... No nos imaginábamos. No, soy medio friolenta, Javier, cada uno... Bueno, o sea, digamos, tenés la libertad de irte del estudio. No. No, pero no lo que decimos. No, no, no. No hay de afuera. Tiene la libertad de irse del estudio, digamos, o sea, si no va a soportar una temperatura mínimamente comparable a un clima de negocio, o sea, más o menos, o sea, digamos... Sí. ¿Y cuál es la temperatura del clima de negocio? ¿La define usted, digamos? 24. 24. Ah, por eso, pero ¿y cómo se define eso? 24 no había dicho Macri en su momento cuando pedía 24. No, no, el pedía hasta Julio De Vido, che, decía 24. Sí, claro. Hay que serse contable. O sea, la idea vino de ahí, diga. Sí, claro. Ahora van a empezar a extrañar el gradualismo, ¿eh? Ah, mirá. Ahora van a empezar a valorar... Están, están. ...las reformas que queríamos hacer, ¿no? Claro, claro. Ahora van a decir... Ahora piden... ¿Cómo no pusimos el voto en 2019? Bueno, ahora... A ver, ya está. Ahora piden... Ahora todo adentro. Piden gradualismo. Sí. Ahora piden desesperado gradualismo. Bueno, que vuelva el chocoarros de Dujovne. Van a pedir a gritos. De esas boludeces se quejaban los periodistas. El chocoarros que comía Dujovne con Cristín Lagarde. Y ahora... Ya no hay margen, no hay margen. Yo le dije, bueno... Bueno, paren, pongo, presidente. Pero justamente dicen que están haciendo todo esto para no cometer los errores que cometió usted, presidente. Por eso. Ah, no, de verdad. No, por eso. Hay que hacerla toda junta. Ah. Y antes de fin de año tiene que tener emergencia. Ah, bueno, bueno. Yo gané la elección de 2017. Propuse una reforma de lo que era... La fórmula jubilatoria que ahora los jubilados están extrañando esa fórmula, ¿eh? Tal cual. Y me tiraron 14 toneladas de piedra, Willy. ¿Y qué problema? ¿Sabés lo que es eso? ¿Dónde está Mauricio Alomé? 14 toneladas de piedra. ¿Dónde está? ¿Cómo se compone su día? No la dejaban. No la dejaban a Patricia. Sí. Claro, ahora sí la dejaban. Patricia quería dar... Ahora, por suerte... Ahora te dejan. Ya está habilitado él. Ahora te dejan, ¿no? Ya está habilitado. Yo les pido a los periodistas que no lloren. No vayan a las marchas. No, porque... ¿Por qué van? Se ponen en el medio. Claro, ayer cuando avanzó la columna de la policía se llevó un par de periodistas. Digamos, o sea, es más económico cubrir las marchas con dron. Claro. Digamos, o sea, sugerencia para los canales. Ah, mirá vos. Y pero no hay plata para dron, Javier. Pero la verdad que, Javier, digamos, o sea, van a poder importarlos. Nos sorprendiste, Javier. La verdad que no. No pensamos que te ibas a animar a... Tanto, ¿no? Qué bien. Tanta libertad te asusta, ¿no? Pensado. No, no, yo escribí un libro sobre todo esto, así que... Sí, sí, sí. Pero para el paquete me había sorprendido de verdad el paquete. No, no, el paquete de Javier. Mucha audacia, así. Nunca hubiera pensado un paquete. Lo puso sobre la mesa, así, el paquete. ¿Qué opinará Melconián también, no? Sí, claro, pone Melconián. Bueno, bueno, bueno. No sé si. Sí, bueno. Al final se metió en las carpetas. No. Ah, bueno, hay muchas cosas. Como le dijo Esper a Willy. Claro. Esto por ahí no funciona. Sí, claro. Y hay que ver otra cosa, barajar y dar de nuevo. Ahí está mi plan. Bueno. ¡Eh, eh, eh! Ahí entra el mío. Hay muchas de las iniciativas que hemos peleado muchos años. Bueno, bueno, por eso. Esas cosas también, digamos. Si no lo aprueban al de Javier, ahí entramos. El asunto es la inflación, Carlito. Eso es verdad. Eh, nos come día a día. Algo hay que hacer. ¿Está yendo a la ONU? ¿Le está mirando precios, Carlito? No, ni mí. Ni mí. No, no. Hay que estar comprando antes de fin de año. Ah, te estoqueaste. Ya, llenó el carrito usted hace tiempo, ¿no? Ya le toque. El freezer rebalse. Y ahora se come el carrito. Hay que esperar. ¿Viste que dicen que algunos precios van a bajar? Van a bajar. Bajó la carne, dicen. 20 por ciento. Bajó del delirio que ha llegado. Bueno, está bien. Sí. ¿Vos crees en los reyes magos? Bueno. Confirmá o rechazá, Willy, que desde el 10 de diciembre que asumió mi ley, aumento promedio de morfi en los supermercados. Los hiper 50%. Sí, sí. Terrible. Obviamente hay cosas que subieron más, pero la comida, 50% arriba. Es un montón. Es un montón. Y va a ser peor. Bueno, pero en realidad esa era la inflación retenida del gobierno anterior. O esa inflación. No, claro. No es culpa de mi ley. Nadie está diciendo eso. Lo que digo es. Pero es muy igual. Hay una decisión de liberar los precios. Esa decisión se toma. Exactamente. Bueno. Se tiene que acomodar. Ah, ahora se acomoda. Exactamente. Pero vos sabés que algunos importadores me decían que ahora hacen los costos con el nuevo dólar y que les resulta más barato que el anterior. Porque antes, como el dólar de importación era ficticio, entonces te aumentaban los precios en dólares. Claro. O sea, bueno, esto en lugar de valer 100 dólares vale 200. Porque lo tenías a un precio de 400 pesos. Ahora que bajen los precios. O sea, ahora están bajando un poquito. Vamos a ver. Ojalá. Es un tema. Eso, el fin de la licencia en automática se supone que está bueno. Porque de acá a un mes. A mí me decían que si en el mes vos querés traer un res más de papel importadas, si no te aprueba el gobierno, automáticamente podés empezar a importar. Por supuesto. Está bueno. No, no. Está bueno. Y además la podés pagar en principio. Bueno, ahí hay que ver cómo va a estar el régimen de pago de las nuevas importaciones. Antes pagaban con fondos de afuera o con MULC, ¿no? Sí, sí, sí. Lo podés hacer. Ahora podés pagar con dólares propios. Claro. Y por lo tanto, en algunos casos, las empresas están haciendo los costos, incluso abajo de lo que hacían antes. Ojalá. Vamos a ver. Vamos. Pero hay libre, libre, libre comercio hay. Libre, libre. Hola, Carlitos. Carlitos. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Ah, pasa más. Pasaron 15 días, Carlitos. Bueno. Es muy pronto. Yo quiero shock de guana ahora, ¿eh? No me vengan con que esto no se puede. Dale. Basta con el poedismo. Basta del poedismo. Ahora shock de guana. Ahora, claro. ¿Pato irá mañana? Vieron que... No sé, no, no. Yo quiero preguntarle a Patricia qué va a pasar ahora en la Ruta 3. ¿Qué va a pasar en la Ruta 3, Patricia? Bueno, eso depende de Kicillof. No, no, la Ruta 3. Eso depende de Kicillof. Vamos a ver si se adhina el protocolo. No, pero pará, Patricia. La Ruta 3 es nacional. Es nacional la ruta. Ahí tenés jurisdicción. Y la razón. Es tu jurisdicción. Y las vías del general Belgrano también son nacionales. Nosotros no queremos invadirle de Federicos. Ah, mira. Ni de Tortugas a Axel. Sí. Pero vamos a ver. Algo vamos a hacer. ¿No será que lo quieren poner en evidencia, Patricia, Axel? Bueno, Buenos Aires va a ser... Provincia va a ser capital de Termolandia. Ah. ¿Es así? Ah, mira qué. ¿Qué sería eso? ¿Es así? ¿Cómo? Una moneda propia. Bueno. Libertinaje para todo. Bueno. Piquete y piquete. ¿Va a ser eso? Claro. ¿Usted está pensando alguna estrategia...? Vení a sacarme, borracha. No, vamos a borrar. Vení a sacarme. No. ¡Animate! Sí, bueno. Yo le quería preguntar a Pato si está pensando una estrategia disruptiva para el combate del piquete. A este, ¿sabés qué? Sí. ¿Morando? A ver. ¿Sabés qué? ¿Morando? ¿Adelía? Sí. Le voy a partir una botella de bordolino en la cabeza. No, ¿cómo de bordolino? Ah, pará. Un botellazo. ¿Sabés qué? No soy careta. ¿Eh? Son los piquete. Yo tomo vino, no tomo tierras como vos. Ah, pará. No tomo comisería. Ah, comisería. Está muy empoderada, Patricia. Está re empoderada. Sí, está en un momento. Está en un momento. Ey, te podía decir que era la ministra más importante. ¿Cómo? Tengo miedo, Willy. Te comen todos los mocos. Axel, ¿qué dice? Tengo miedo, Willy. Qué grande, Axel. Los voy a recibir en La Plata a Luis de Lía y a todos los luchadores, trabajadores, sociales que protesten contra este modelo neoliberal asesino, martínez, diosista, videlista, que quiere imponer Javier Milley. Pero para Axel, vas a quedar totalmente fuera de foco. Mirá, ahí está saliendo el presidente a saludar en el balcón con Patricio. Una vergüenza. Populismo del malo. Con Karina Milley, Adorni, Pose. Así que... ¿Por qué populismo del malo? Ahora estás en contra del populismo, Axel. ¿Cómo puede ser? O sea, digamos, síganme. No los voy a defraudar. Yo los voy a desregular. Sí, Javier, hay 27 grados, estás con la campera. Pero está terrible, terrible. Está térmico, Milley. Pero espera, ¿hay gente en la plaza o estás saludando a Tipo Olmedo, viste, cuando bajaba el avión en la película? De verdad que saludó y no había nadie. Claro, ¿quién salió? Por ahí hay gente, no, no sé. Está bien que hagan eso igual. Exactamente. Está Patricia. En este momento están todos allí en el balcón. Patricia, vos también estás de blazer. Claro. Está Luis Caputo también. Qué elegancia. Sí, sí. Victoria Villar. Me parece que está por ahí atrás, Toto, ¿eh? No, 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 ese es Nicolás Pose. No, no, no pasa, Caputo. Pero me parece que está a la derecha. Sí, está a la derecha y mira ahí. Ajá. Es tremendo. Ah, está todo el gabinete, mirá. Claro, la reunión de gabinete que ya habrá terminado, que empezó a las ocho y media de la mañana. Claro. Estaría el venizo, ver la cámara a quien... Ahí está Caputo, mirá, a la izquierda. Está todo el gabinete. Claro. ¿Qué pasó, Javier? ¿Hiciste salir al balcón a todos? Victoria Villarruel, que tanto decían que está... Oh, estábamos peleados. Ay, mirá. Está al lado mío. O sea, digamos, sí, sí. Qué loco ver un presidente con campera tipo Valdini, ¿no? Y ese... Más de motoquero. Es rocker. Es rocker. Es rocker. Es motoquero. Es verdad que Karina te tiró algunos looks medio viejardos, Javier. Ah, wow. Sí, cambiaste los trajes, Javier. ¿Te viste qué lindo traje? Muy lindo. Te queda... Es un, digamos, un fallo en emergencia. ¿Emergency? Sí, sí. De la etiqueta oscura, ¿no? ¿Me parece o no? No, estamos haciendo ahora... Hay una marca que le regala. Con los camperos estamos haciendo homenaje a Murillo. Ahí está Patricia hablando con Karina. Con Murillo. La campera, la campera. Sí, para la campera era medio de cuero. Claro. Mucho. Murillo 666. Pero atendeme. Ven, hasta yo soy yo. La información que tienen en Casa de Gobierno, Javier, es que Karina te tiró todos los trajes a rayas. Sí. Esos a rayas te los tiraron todos. Vintage, dijo. Los trajes de rayas van a ser para otros. Ah. Dios, o sea. Ah, sí. Te la dejé pinta. Pero además, fíjate qué loco a nivel estético. Millet hizo toda la campaña de hace dos años vestido casi con el mismo traje. Tenía varios, pero igual. Sí, la misma corbata. Ahora que es presidente, dejó de usar los trajes y se viste de ser humano común. Bueno, por eso. Se viste como el pueblo. Claro, obvio, como dice Pagny, para disfrazar de cuatro cubos. El meme que compartí era de no la ven, en realidad era de no la ven. Ah. Sí, sí, sí. Ahí están mostrando. Sí, ahí había gente. Sí, eran transegúntes ahí. Y unos turistas, muchos turistas también. Un sueco que pasa por ahí. Pero a los turistas le vas a cobrar la universidad ahora. Ah, sí. Muchos saludos, pero poniendo estaba la... Digamos, o sea, es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a otro país. Eso es verdad. O no. O no. Por supuesto. Ya digamos. Andás a atender de la muela en Bolivia. Cuando viajas, que a vos te ha pasado, Will, a usted también, y te encontrás con colegas latinoamericanos, no entienden cómo lo hubo gratis para extranjeros, ¿no lo entienden? Igual yo vos sabés que creo que no es un problema de extranjeros o nacionales. Yo creo que los hijos, los hijos de los padres que tributan impuestos a las ganancias deberían contribuir en la universidad pública también. Ah, sí, sí. Está bien, sí, sí, claro. Los hijos de los padres, solamente de los que tributan. Tributar, tributar y tributar. Ahí se apeteó el. Esa es nuestra regla. Capital Humano y el Ministerio de Seguridad. Mirá, ¿de qué se reirán? Ahora... A ese me lo cargo mañana. El impuesto. ¿A ese? ¿Mañana? A ese mañana te hizo. El otro el cana. ¿Eh? Claro, que lo dice. No, Patricia hace un montón. A ese Plaini. Mirá, ahí. Tenemos el diálogo allí. Lo llevo con un canillita. Ahí estaba Caputito, el joven Caputo, el nuevo Marcos Peña, el líder de la estrategia. Vos sos, Maite, sos de la banda que te parece súper guapo. Hay como tantos en lo que está. Terrible, terrible. Terrible. La puto con... Terrible. Con el puchito ahí que lo tienen siempre colgando. ¿Lo viste eso, Willy? Sí, sí, sí. Es el sex symbol también. Para mí tendría que ingresar a la casa de gran hermano. ¿Sí? ¿Te parece, Laura? Sí, sí, fumando. El otro día me decía muy inteligentemente Camilita Dolabajian que todo gobierno tiene al principio a su Santiago para distraer a las mujeres. Pues ahora que Santiago Cafiero era un furor. Sí, sí, también. Y ahora este Santiago Caputo... Ay, chicas, pero no nos subestimen. Bueno, bueno. Estaba también, bueno, en su momento Alfonso Prat-Gaita. Es verdad. Claro, pero estos son dos Santiago, justo. Y acá tenemos también al joven Iñaki. Ese también es un... Siempre un Santiago es bueno, ¿eh? Siempre un Santiago es bueno. Ah, bueno. Bueno, algo hay que entregar para calentar a las Mabeles. Este joven Iñaki es como una especie de mix entre Caputo y Santiago del Mundo, ¿no? Es verdad. Santiago del Mundo, tal cual. Le dicen Iñaki, pobre, en las redes sociales. En las redes le dicen la Pepona también. La Pepona, sí. No sé por qué le dicen la Pepona. Es que es corrido, sí. No se lleva muy bien a dudar, ¿no? Son muy crueles las redes, ¿eh? Son muy crueles, sí. ¿Qué pasa, Maite, con Furia? No sé si la viste a Furia. Me parece que va a ser... En 2025 va a ser candidata del Frente de Unión por la Patria, ¿no? No, vos decís... Ah, cuenten quién es Furia porque yo estoy en pelotas. Furia es el personaje que salvó esta edición de Gran Hermano. Es una chica que se llama Juliana, que tiene mucho carácter, bravísima, está rapada, se maquilla mucho. Tiene un look muy excéntrico. Acepta los tiempos que corren. Pinta de mala tiene. Claro, pero sí, que supuestamente le había pegado una cachetada al paisa a uno de los chicos. Pero cuando mostraron la cachetada era como una caricina. Si no la descalifican. Si no la expulsan, claro. Pero la mandaron igual a placa. Está nominada como sanción, pero yo creo que no se va a ir. El público la está aplaudiendo y... A diferencia de la edición pasada de Gran Hermano, que gustaban los buenos, en esta Santi parece que la gente quiere un poquito de malzunlado. Mirá, escuchá, escuchá, escuchá un poquito. Si se sienten incómodos conmigo, básicamente aíslense de ustedes. Yo no me voy a aislar. Si ustedes se sienten, yo también voy a ir. Si tengo que esperar a ir a la pileta, no voy a ir a la pileta. Si están entrenando, voy a ir a entrenar. Porque la casa es de todos, no solo de los poquitos que me odian. Si yo reacciono como reacciono, usted va a mantener un montón de cosas. Que la que tenga como golpeadora, afuera, soy yo, chicos. Y lamentablemente saben qué pasa, que era algo que yo no me daba cuenta. Que ustedes me hacen más famosa, boludo. Y todos saben que es furia, boludo. Me entiende todo. Es una genia. Todos saben quién es furia, Santi. Todos saben quién es furia. Ya viste que tiene una visión más... Es que están de moda los malos. Sí, evidentemente. Claro, exactamente. Bueno, es verdad. Hay quien grita más, ¿no? Y además, bueno, tiene esta visión de la libertad. Cada uno hace la que le pinta. Debe ser difícil de convivir con una furia. ¿Y qué te parece? Te trona la cabeza. Pero hace quilombo a la noche, se pone a saltar en las camas. No, pero de repente le pinta a pegar un grito y lo grita. El otro día cuando la salvaron festejaba. Ahí hay que desregularla, ¿no? Olvidar. Pero bueno, debe ser difícil para convivir. Pero ahí en Gran Hermano está dando mucho material furia para todos. Lo que también quiero plantear, ya que está Luis Majula acá con nosotros, es que la verdad que Luis te durmió un poquito, Miele, y me da la sensación, ¿no? ¿Cómo? Y digo, te contestó, te contestó, pero no te dijo nada del DNU. A falta de referencia. No dijo una palabra. Luis, no permitas esto, Luis, ¿eh? No, digo... Es que es una joda por el Día de los Inocentes. No, no, pero no te dijo nada de todo lo que iba a hacer. Te habló y al final... Me adelantó algunos lineamientos. Más o menos. Parece que medio que te durmió. Para mí es un exceso lo de Willy, yo no me quiero meter ni meterte ficha, Luis, pero... No, no, lo digo, no, no por Luis, lo digo por el presidente. Obviamente, no, claro, un excelente... Es una estrategia rara la que está haciendo, porque si no sale DNU, sale la... Toc, toc. Una de dos te mete. Y sí, porque además el plan es culpar a la casta, y todo esto va a ser culpa a la casta si no prospera. No sé si estás de acuerdo, Luis. Me parece... Te digo que nos dejó pedeleando en el aire. Coincido con la ratita morando. ¿Cómo ratita? ¿Por qué? No le digas. Estamos bien. Estoy viendo una especie de... ¿Podríamos decir liberal en lo económico? ¿Populista en lo político? Eh, bueno, bueno. Ortodoxo en lo político. ¿Qué definición, eh? Un populismo de derecha, efectivamente. Lo estaba viendo recién, saludando en el balcón a la gente. Esa cosa de... Yo hablo directo con el pueblo y me paso por la pelota al Congreso. Cuidado. Ah, mirá. Un Luis bajando línea. Cuidado. Estemos atentos, porque para eso está el periodismo. Sí, sí. Para ser custodio. Bueno, bueno, Luis. De la democracia. Señalar. Y señalar. Sí. Exactamente. Es la falta de respeto que te pongan a Nelson, Luis. Es la falta de respeto. No, ese era otro. Ese es coso. ¿Cómo se llama? De Pichu. De Pichu. Pero bueno, es una... A ver, lo tenés de nuevo, Luis, vamos a repasar. Teñada. Teñada. Es espectacular. Claro. ¿Qué opinás? Estemos atentos, ¿eh? Perdón que... Porque el periodismo está para señalar los errores. Maite, ¿usted puede permitir que Maite lo pise? Sí. No hay problema. Ah, pues lo quiso pisar, me parece. Maite, tengo dos horitas en el observador, ¿no? Ah, me estás enviando un laborito, Maite. Ah, me estás enviando un laborito, Maite. Eh... A la mañana, ¿no? Está diciendo que no, Marina Calabrosa. Te las había pedido yo, Luis. Te las pedí yo y... Eh... Pero tiene para todo. Me dormiste. Me dormiste, Luis, a mí. ¿Se puede acomodar? No, pero quería preguntarme, ya que está acá también, al pelado. Ah, ¿verdad? De todo esto, que salió a saludar a la gente, el pelado que le gusta estar siempre cerca de la gente. Sí, Maite, te la pasamos. Sí, 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 también, ¿eh? A mí me parece muy fuerte esto que estamos viviendo. Impresionante lo que está pasando, ¿no? Maite, Romy... Sí. Willy... ¿Qué me decís? Estoy... Estoy... Todavía no lo puedo creer, ¿eh? Todavía no lo puedo creer. Esta sorpresa que me dicen los pibes. A mí me pasó lo mismo, Esteban. Yo te digo, ayer pedía que me pincharan, a ver si estaba soñando. Yo ayer estaba viendo la marcha de la CGT. Un sketch. Con todo respeto, le digo. Sí. A todos los jerarcas. A todas esas personas que cuatro años estuvieron dormidas, estuvieron en coma. ¿Qué les pasó? ¿De golpe se despertaron? ¿Qué pasó? Los estuve viendo. De golpe no saben con quién hacer la revolución porque se sienten incómodos. Porque de golpe viene gente que la quiere pudrir. Ahí va, claro. Gente que la quiere trosquear. Y ellos no saben qué hacer. Sin plegarse con ellos. ¡Oh! Tuvieron que salir corriendo. Por eso. Una vuelta tuvieron que salir corriendo. Por eso, muchachos. Ustedes, con todo respeto, lo digo, lo puedo decir aquí. Obvio, obvio. Son unos caraduras. ¿Nosotras? No. Lo de la CGT. Ah, perdón. Son unos caraduras. Son unos caraduras. Se los digo así, bien clarito. Dejaron al pueblo trabajador en bolas. En bolas. Toda la gente que está precarizada. El negro. Los rapi. Los que laburan sin protección social. Y a los que tienen de rehenes, que los obligan a aportarle a las obras sociales de ellos. Mirá. Por favor, denle la posibilidad de elegir. Bueno, bueno. Muy bien. Ahora se van a empoderar. Escúcheme, pelado. Y ahora van a decidir dónde van sus aportes. ¿Por qué les tienen tanto miedo a la libertad? ¿Ves? Yo me pregunto. Con todo respeto se los digo. ¿Le puedo preguntar qué fue de la ley lo que más les llamó la atención? Algo que quiera hacer hincapié, poner el foco, acentuar. Lo del divorcio es pre. Ah. Se cae de maduro. ¿Por qué, pelado? ¿Por qué? Eso es un buen cambio de la cotidianeidad. ¿Por qué? Cotidianeidad. Pero si está... En cinco minutos te separas, listo. Yo digo, si este DNU, si este DNU, si este DNU le quita el poder a los abogados, a los contadores y a los escribanos, me pongo la peluca de Fátima, voy y se la... No, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará, por favor. No hace falta. No, no hay nada. Por favor. Por favor. ¿A usted todo lo que sea cambio en la vida de la gente en el metro cuadrado le parece bien? Por supuesto, que levanten la barrera de peaje. Ahí está. Está eso también, por supuesto. Un día te levantás, Willy. Exacto. ¿Cómo? A ver, ¿cómo te lo tomás? Un día te levantás y Sofía te dice, vamos para el juzgado, tic, listo, nos separamos. División de bienes. Ni a palo. ¿Cómo ni a palo, Willy? No, yo me... Pero por favor. Vos te atrincerás 25 años de matrimonio. Pero si ya quieres, tenés que aceptar. Y si te dice, no quiero la mitad de todo, resindo mi mitad. No, no sé si la mitad es toda de ella. Yo soy... Viste que muchos no se separan porque hay que entregar el blanco. El que se beneficia en este caso en el matrimonio soy yo. Ah, perfecto. Bueno, claro, sí. Hay de todo. Esto me parece fundamental. ¿Está pelado? ¿Está en pareja? ¿Cómo es su...? Estaría acá a las 6 de la mañana. No, no, no quiero hablar. Ah, no se habla de la vida privada. Por el momento se lo vinculó con ahora una diputada. ¿Con Marcela Pagano? Claro. Pero no, no, me parece que no. Por lo menos eso no. Bueno, eso. No. Un beso a Pagano. Caballero, un caballero no tiene nada que andar hablando. No, no tengo cierta envidia. De ninguna manera. Marcela es amiga. Le mando un beso a Pagano. Muy bonita, además. Muy bien. ¿Te dejo seguir hablando? No, no, no. Estás metiendo vos en el callejón, ¿eh? Sí, sí, sí. Te estoy escuchando. Bueno, dale, dale. Va a ganar mucho protagonismo. Va a tener que defender las leyes ahora. Es una de las personas que tiene que mover todo esto en el Congreso. Y ahora quiero ver en el Congreso a los Tetás. Quiero ver a Margarita Stolbizer. Quiero ver a los radicales. Quiero ver. Los de Loredo. ¿De qué lado va a estar? Me gustó mucho lo que dijo de Loredo, ¿eh? Me parece que va por... Ese es un radical que va por el buen camino. Mirá. Me parece que va bien. Bien, dijo que hay cierta tentación bonapartista de toda esta ley. Ahí va. Me pareció interesante. Sí, sí. Bueno, los quiero escuchar ahora. Porque, ¿saben qué, muchachos? ¿Qué? Estos cuatro años, para lo único que sesionaron fue para sancionar cagada. Sí, claro. Está muy bien lo que dice, pelado. ¿Cómo estás, pelado? Margarita, ¿te querrá de responderle algo a eso? Margarita quiso hablar del tema. Hay otra vez el discurso de la antipolítica. A usted no le gusta eso, ¿no? Es peligroso eso, chico. Claro, pero sobre todo porque se termina el rocu, ¿no? Y se acabó. No, no, no. ¿Cómo es eso que un diputado por región... Claro, es un quilombo. Se acabó la lista sábana, Margarita. Pero básicamente dividir destritos en pedacitos y que vayan tres candidatos fijos. No, va a estar, por ejemplo, la candidatura de Margarita Stolbizer, pero no metida en una lista. Claro, claro. La gente va a decir, ¿la queremos o no la queremos a Margarita? Con mi fotito. Con mi fotito, claro. Sí, sí. ¿Qué te parece? Ay, sí. Un modelo de los Estados Unidos, como votan allá los republicanos. Un inominal. ¿Es un inominal? ¿Cómo sabe? Le gusta. ¿Cómo nos va a saber? ¿Pudiste leer algo, Margarita? ¿Pudiste que es largo también? No, pero me pongo. Además, Margarita siempre ha defendido el rol del Estado presente. Sí, sí, sí. Totalmente. Nos ha ido bárbaro con el Estado presente. No, pero cuidado, Willy, con desmantelar todo el Estado. Sí, sí, sí. Ya está desmantelado. Necesitamos, no. Lo necesitamos para algunas cosas. Usted que ha creado varias... No hay ni chapa para los autos. No hay nada. Usted que ha creado varias investigaciones que derivaron en causas muy importantes. ¿Cree que se va a poder investigar la corrupción? Sería fundamental que ahora lo citen a declarar Alberto Fernández, a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, muy bien. Sería fundamental. Se mata de risa. Se caga la risa. Vivo que ayer sí con un video de Alberto. Lo que es muy extraño a todo esto, que salimos a hablar los de siempre. Pero Cristina está muy callada. ¿Y Massa? ¿Qué habrán negociado? Mirá, mirá. Yo creo que Massa se debe estar muriendo de ganas de hablar. Vos estuviste, Margarita, vos estuviste el día de la asunción presidencial. Cristina estaba chocha. Por eso. Estaba, pero... Se la vio, le preguntó por el bastoncito, los perritos. Me da que sospechar. Miren, miren cómo miro. Bueno, pero ¿por qué? Si ya lo dijo el doctor Mariano Cuño Libarona. Dijo, no venimos a perseguir a nadie, Margarita. Y bueno, ya está. Saúl Arrasa. Saúl Arrasa, de verdad, claro. ¿Sergio querrá decir algo? No sé, para mí lo tienen atado en un cuartito para que no salga así que... En cualquier momento aparece. En marzo saco un libro. Para mí, marzo. ¿Un libro? ¿Qué va a ser? ¿Sinceramente? Sinceramente, primer tiempo. Se va a llamar el libro. Igual que el de Cristina y el... Me faltaron tres puntitos, Sergio. Tuviste cerca del milagro. Acá sin nada se podía llamar. Acá sin nada se acuerda. Cerca del milagro. Ahí estuvo. Tres puntitos. Casi, casi. Casi, casi. No, no se quiere. No, no, no. No se ponga mal. ¿Oíste cómo esta Malena tuitea a las tres de la mañana? Sí, sí, sí. Me imagino. Le respondió Alconada, ¿vieron? Se peleó con Alconada. Sí, estaba full. Sí, sí, sí. Está muy metida en la cuestión. ¿Sabés lo que fue la Navidad? Claro. Pero ojo, Sergio, hay varios tuyos que están todavía. Sí, claro. Es Flavia. No, yo. Hola, hola, hola. Está de fiesta. ¿Michel qué hace al final de ese fue? No, no, en la aduana no. Yo entiendo que tiene ahí un grupo de diputados que va a manejar en el Senado Provincial. Espero que no se den vuelta, que me sigan recomiendo. No, usted no te deja ninguna duda. El poder ordena, Sergio. Además tienen el ejemplo tuyo. Que no me traición. Claro, tienen el ejemplo tuyo. De coherencia política. ¿Cómo te van a cagar? Por eso, que no me caguen. No me caguen ahora. ¿Se va de vacaciones? Estaba pidiendo una audiencia a Julio Zamora. Sí, siempre en CR. En CR, claro, en Pinamón. Qué claro que está Pinamón y qué vacío que va a estar. Claro, a ver, ¿dónde va Sergio este año? Bueno, nosotros vamos a demostrar que queremos al país, a pesar de que tengo tres empresas internacionales atrás, me quedo a vacacionar en el país. Y nosotros vamos a darle el consumo, porque con El Pato y con Moria vamos a ir a la costa y vamos a generar el consumo que le hace falta ahora a muchos empresarios de este verano, que ya lo estamos viendo, ¿no? Pero Sergio, vos tenés un corazoncito liberal también. Hay algunas cosas que te deben gustar de todo esto, ¿no? Como te hubiera gustado hacerlo, ¿no? La puta madre. No se quiebre, Sergio. Hay futuro para ustedes, ¿eh? Hay futuro. Lo veremos dónde, pero... Eh... Ah, bueno, futuro acá. Acá futuro siempre hay. Ah, pero obvio. Me ofrecieron ser jurado el bailando. ¿En serio? Es un poco poco para usted, me parece. ¿Por qué? Además está un poco violento. Claro. Está picante la cosa. Está más duro que la política. Hoy te escuché, se arreglaron, Mori y Pampita. Sí, hubo fingieron demencia. Sí, claro, fingieron demencia. Pero bueno. Hay un montón que están... Es un buen tema ese. Todos los políticos están fingiendo demencia, ¿no? Se hacen los boludos. Pampita sabe que él echó la culpa a la luna llena. Y te digo una cosa. En el mundo del espectáculo y sobre todo en el mundo del periodismo, varios tendrían que imitar a la señora Pampita y a la señora Moria y dejarse de pavada. Sí, es muy probado. Primero decirse todo y después pedirse de culpa. Dejarse de pavada, exactamente. Primero vomitar lo que uno tiene adentro. Claro, porque Moria dice eso, Sergio, ¿viste? Que siempre dice que hay que sacar todo afuera. Porque ¿qué es lo importante? El público es lo importante. Antes de que vayamos a sacarlo, yo le quiero pedir como resumen, si puede, Sergio. ¿No se adelanta qué tres deseos va a pedir en Año Nuevo? Ah, mirá, para el 2020. ¿Cuáles van a ser sus deseos para el año que viene? Además de una crisis y todo. No. Nada, nada. Una asamblea legislativa. No, no. No, para nada. Eso no está en sintonía con lo que quiere la gente. No, claro, claro, claro. Que Toto se pueda encaminar solo. Está bastante encaminado, pero muy bien. Su hijo Toto, sí. Está muy bien. Familia primero. Que a Malena le vaya muy bien ahí en el vápro. Y ahí siempre hay uno. Y que lo garquen a Axel con la coparticipación. Que lo garquen a Axel. Esa blanca se ve que no está resuelto. Perdón, lo dije al aire. Sí, sí, está al aire. Está bien, hay que sincerarse. No sabe si lo dijo o lo pensó, ¿no? Hay que sacar todo para afuera. Todo, todo. Me gusta. Soltar, soltar. Tendrían que pasar fin de año en España con Alberto. Qué complicado. Alberto estaba abriendo una cuenta. Ayer hubo algún tipo de protesta o controversia ahí en la calle, ¿no? Sí, sí. A mí me dicen ahí cerca de Alberto, que le pregunté a la gente que labura con él, que en verdad fue abrir una cuenta para que le puedan depositar el sueldo como docente en la universidad. Ah, mirá. Eso está bien. Pero que reciba la guita en él. Pero él tiene que abrir esa cuenta, es raro eso también. Sí, es raro, ¿sabes qué? Te abren los empleadores. No, y es raro que vos vayas a un banco. En Europa, en general, no vamos a ir online. Tal cual. La imagen de él es ahí en el banco, pero bueno. ¿Y él va a seguir dando clases vía Zoom para la UBA? Desconozco, pero es probable. Ajá, es probable. Bueno. Para mí le van a voltear la cátedra, pero vamos a ver. Pero a mucha gente a notar. Qué bien que la viste, Carlitos, en el editorial del otro día, planteando que estamos frente a gente revolucionaria. Son revolucionarias. Reformistas. Los revos. Los revos. Lo viste muy bien. Los revos, como los de sin codificar. Sí. Es verdad. Viste que de golpe ya yo te aparecía con algo que decías, ¿cómo dice eso? El mejor programa de la televisión argentina. No te veía, Carlos. Viendo. Llegó el momento. Hablemos sin saber. Es el mejor programa de la televisión argentina. Es el mejor programa. Hablemos sin saber. ¿Cómo se llama el viejito? Natalia Natalia. Natalia Natalia. Buen. Espectacular. ¿Usted, Carlos, dónde pasa Año Nuevo? ¿Con Pancho Olivera? No, no. Tarafo igual, me parece, ¿no? Sí, claro. Claro. Exactamente. Connecticut. Connecticut. ¿Está bien? Visitando a los afectos. Ah, pero ahí está en San Clemente. Yo qué sé. Pinamar, cariño. Pinamar, claro. Está muy caro Pinamar. No se puede, chicos. No hay plata. No hay plata. El alojamiento vale lo mismo en todos lados. Sí, eso es verdad. Además son los pasajes. Los otros no. Ir al McDonald's. Los otros no. El alojamiento, te digo, vale lo mismo en todos lados. Está compliquete, ¿eh? Sí, señor. Gabriel Mujica Lainez. Mirá qué nombre. Mirá qué nombre tan... Este parece. Brosa, qué poesía. Dice, hola Carlos, esta pequeña pieza quizás haga las delicias de las tías que te escuchan. Vamos, las tías. Tía, ¿cuántos te comiste? Y con tu tío, 29. No, ¿cuántos buñuelos? Che. Che. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Muy lindo. Es poético, digamos. Pobre manucho. Hay chicos en casa, de vacaciones. Patricia Baglione dice, en un programa de TV daban mil dólares al que pudiera romper un vidrio con una escupida. Pasa el primer participante que se prepara, escupe, no pasa nada. Pasa el segundo y tampoco. Entonces pasa un viejito que escupe y para sorpresa de todos lo quiebra. Cuando le preguntan cómo lo hizo, el viejito responde. Pálleme la hincha lluvia. Pálleme la hincha lluvia. Pálleme la hincha lluvia.